Una fantasía memorable. Mientras me paseaba por las llamas del infierno, disfrutando de esas delicias del genio que a los ángeles parecen locura y tormento, recogí algunos de sus proverbios, pensando que del mismo modo que los dichos al uso en un país son pruebas de su carácter, así los proverbios del infierno mostrarían la naturaleza de la sabiduría infernal mejor que cualquier descripción de edificaciones u ornamentos. Al regresar a casa, sobre el abismo de los cinco sentidos, donde una pendiente de lados planos mira desafiante al mundo presente, vio a un poderoso diablo que envuelto entre negros nubarrones se cernía sobre los bordes de la roca. Con llamas corrosivas escribió la sentencia que aquí sigue, la cual puede ahora ser percibida por las mentes de los hombres y por ellos leídas en la tierra. ¿Cómo sabes si cada ave que surca los cielos no es un inmenso mundo de alegría encerrado por tus cinco sentidos? Proverbios del infierno En época de siembra aprende, en la cosecha enseña, en invierno disfruta, lleva tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, la prudencia es una solterona rica y fea a quien la incapacidad hace la corte, quien desea y no actúa engendra pestilencia. El gusano cortado al arado perdona, sumergida en el río a quien ama el agua, el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio, aquel cuya fal no irradia luz nunca será una estrella. La eternidad está enamorada de los frutos del tiempo, la beca laboriosa no tiene tiempo para la tristeza, las hojas y las horas de la locura las mide el reloj, pero las de la sabiduría ningún reloj podrá medir. Todo alimento sano se obtiene sin red ni trampa, empleanúmero, peso y medida en año de escasez, no hay pájaro que vuele muy alto si lo hace con solo sus alas, un cuerpo muerto no venga injurias, el acto más sublime es poner a otro ante ti, si el necio persistiera en su necedad se tornaría sabio, la necedad es la capa de la bellaquería, la vergüenza es la capa del orgullo. El matrimonio del cielo y del infierno de William Blake